Este jueves 30 y el viernes 31 de mayo la Federación Nacional de Municipios y el CIVIT estarán en Barranca Bermeja para hacer la prueba piloto de la Cámara Salvavidas que entregarán como dato a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. La entrega de esta Cámara a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja nos va a permitir hacer controles para que los vehículos que transiten por nuestra ciudad tengan estos documentos como lo es un documento indispensable como lo es el SOBAT y también la revisión técnico-mecánica al día.